Quiero recordar a mi hermano que tenemos un inconveniente de gas a nivel de todo el estado que no podemos conseguir gas de ninguna especie y nos dicen que tenemos prácticamente el producto gasífero más importante a nivel internacional y como puede ser posible que nosotros tengamos que andar con una bombona en el hombro consiguiendo gas para nuestro propio uso si podemos tener lo que se llama tubería para tratar de que no no, eso es imposible, eso es imposible, eso no tiene, no tiene, no tiene, no tiene otro compón no tiene otro compón, lamentablemente lo único que me queda decir es lo siguiente que no se agradece esta situación le agradezco al presidente que si ama a todos los venezolanos y a los pobres que se encargue de hacer algo por nosotros que andamos en esta situación buscando una bombona de gas en el hombro yo vengo de los altos de Sucre y estoy aquí en el estado de Anzuategui buscando una bombona de gas y no la consigo por ningún lado le agradezco al favor a que me pueda escuchar que solucione este problema ¿Cuál es su nombre, señor? Nectalí, Nectalí García le agradezco al favor Buenas tardes